El plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras. Esto es histórico, porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo. En ningún otro país del mundo, buenas noches, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República informaron que el próximo ciclo escolar comenzará hasta el lunes 24 de agosto y que lo más probable es que las clases comiencen a distancia, en las casas y no en las aulas, porque para que los niños y jóvenes regresen a los salones se necesitaría que haya semáforos verdes, algo que hoy se ve muy difícil que pueda ocurrir en agosto. Entonces, para apoyar el esfuerzo de las clases a distancia, la Secretaría de Educación Pública informó que contará con el apoyo de las empresas de televisión abierta que transmitirán a partir del 24 de agosto, dentro de tres lunes, transmitirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, los contenidos educativos que produzca el gobierno federal. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Estos contenidos se van a difundir por los canales 3.2 de Imagen Televisión, por nuestra Imagen Televisión, el 5.2 de Televisa, 7.3 de TV Azteca, 6.3 de Multimedios. Además, se transmitirán también por un canal de la televisión gubernamental. Así es que a partir del lunes 24, en nuestro canal, en el 3.2, un universo potencial de 30 millones de alumnos podrán seguir estos contenidos, estos cursos a través de Imagen Televisión. En tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta, el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y, sobre todo, los valores hasta el último de los hogares en nuestro país. Y es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance, el de mejores características para lograr este propósito. Señor presidente, cuente con la cobertura nacional de Imagen Televisión para que siga llegando el conocimiento a nuestros niños y jóvenes, que contribuya a su formación técnica y humanista, para que logren alcanzar sus sueños y, a su vez, fortalezcan e impulsen el desarrollo de México. Pues, como dijo alguna vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta mañana se firmó en Palacio Nacional el convenio entre el gobierno federal y las empresas mexicanas de televisión abierta, convenio histórico, lo llamó el presidente López Obrador, convenio del gobierno federal con Imagen Televisión, con Televisa, con TV Azteca y con Multimedios. No son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases, pero se debe de continuar, la vida sigue. Por ello, este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante. Sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país. Juntos somos fuertes y fuertes somos el futuro. Mientras la contingencia sanitaria impide el regreso a las aulas, los contenidos diseñados por la SEP para la modalidad de educación a distancia en los niveles básico y media superior serán transmitidos íntegros por los canales de televisión abierta. A partir del 24 de agosto, acuerdo histórico, lo llamó el presidente López Obrador, este acuerdo entre las empresas de televisión abierta y el gobierno del presidente López Obrador. Gracias. Gracias.